Desde este instante comienza Full Music Tu programa musical con los mejores hits del momento Artistas favoritos, éxitos, lanzamientos y estrenos Full Music Acompáñanos todas las tardes y disfrutarás todos los géneros musicales Full Music Reggaetón, patinato, salsa, merengue, rock, polatino, electrónica Full Music Musicalízate con tu DJ John Sonny Y deja de atrapar Full Music Full Music Subtitulado por Jnkoil